Salparon el banco. El banquero está entre los muertos. Dicen que fue un enfrentamiento. Esto fue una masacre. A este hombre tiene que salvarlo. Fue testigo y es culpable de lo que pasó. ¿El Euterio y sus hombres han tenido algo que ver con lo que pasó en el pueblo? ¿Qué dijiste? Que sí. Hubo muertos y aquí va a declarar hasta el perro. Les va a quedar claro que sí, autoridad en San Blas de Vaca. Lucrecia, ¿qué haces aquí? Entonces, ¿verdad? Eres un matón y un ladrón. Tú mataste al del banco. Coronel, venimos a ponernos a sus órdenes con 50 hombres por parte de don Herminio Quiñones. Es Quiñones el que quiere matarlo. Tu hermano solamente está tratando de hacer su trabajo. Pero entre Quiñones y Malverde, yo lo creo Malverde. En la vida no se pueden perder dos padres del mismo modo y por la misma maldad. Ahora es una guerra a muerte. Jesús, Jesús, por favor, déjalo ir. Jesús, Jesús, por favor, déjalo ir. ¡Tenle la silla, tenle la silla! Cuidado, mamá. ¿Estás bien? Pero lo que sí no voy a aceptar es que por esa devoción que hay en esta casa hacia Malverde, mi hijo cometa un error. No sigas culpando a mi nieto de esconder a alguien que no sabemos quién es. Yo no estoy diciendo que mi hijo esté escondiendo a nadie. Le pregunté si lo vio porque muy vehementemente él dijo que Malverde no mató a nadie. Y no lo hizo. Él no los mató. Yo sé que usted crió a Jesús. Entonces, como padres, no podemos negar ver el error que causan nuestros hijos. Lo del banco fue una masacre, suegro. Él no fue, papá. Malverde no fue. Bueno, entonces dejemos actuar a la justicia. No nos interpongamos. Para eso hay instituciones, procedimientos. Para eso existe la ley. ¿Cuál ley? ¿La de Quiñones? ¿La misma que iba a ahorcar a mi hijo Nazario sin un juicio? El abuelo tiene razón, papá. El abuelo tiene la razón de un padre que ama a sus hijos. Pero todos tenemos que responder por nuestros actos. No me vengas con esas peroratas de gringo. No estamos en Estados Unidos. A ver, si no dejamos actuar a la ley, este país no va a crecer. No va a caminar. Sí. Y aunque no estemos a Estados Unidos, está mal robar y matar. Y no responder por esos hechos. Eso lo único es a lo que nos rebaja es a la destrucción. A la barbarie. ¿Ese es el futuro que quiere usted para su nieto, don Ramón? No. Pero tú sigues haciendo caso de lo que te dicen. Hay maneras de propiciar los cambios. Pero todo comienza con uno mismo, aceptando las propias responsabilidades. Y eso va desde el país hasta la familia. Estás bueno pa' político tú. Puede ser. Why not? Pero tú y yo ya lo hablamos la otra vez. Creo que te fui muy claro lo que se estaba diciendo de mí y la güera. ¿Sí recuerdas esa conversación, mijo? ¿Y Ángeles? Necesito hablar con ella. ¿Y a mí? ¿No tienes nada que decirme? Pues es que no la veo. Ah, pues en mis enagos no la traigo. Anda, cuéntame. Dime. No, es que le tengo que decir a Ángeles. ¿Sí? Ave María Purísima. Hijos míos, el aquelarre ha terminado. Bendición, bendición. Amén. Amén. Buena. Bienvenido, padre. Si me haces favor, con urgencia un cocilito de ese rico que hacen ustedes con mucho chiltepín. Ah, sí. Y un té por ocho. Anda crudo, padre. No seas maledicente, niña. Ahora, digamos que necesito un cocilito con mucho chiltepín. Chiltepín de ocho. Está bien, enseguida. Y Ángeles, ¿a qué hora va a venir o qué? Muchacho, ven acá. Siéntate ahí. Sí. Siéntate ahí. Últimamente anda muy creído el baboso. Ay, ay, ay. No, no es cierto, güera. Ay, este pueblo ya no es lo que era. Todo es un desgarriate. Sí, padre. Te están esperando por el cocilito de chiltepín. Ahora mismo. Sí. A ver, ¿cómo me vas a explicar por qué me tienes tan abandonado? No, pues, todo anda muy, muy mal, padre. Muy mal. Ay, por Dios, Nazario, ¿en dónde diablos te metiste? Ay, ¿dónde estás? Ay, no, por Dios. Ay, no, por Dios. Está sangrando muchísimo. Tenemos que buscar a un doctor, por favor. Tranquila, Isabel. Está bien, está bien. No te pongas. Manuel, pásame la alforja. Ahí tengo los cataplasmas de Jesús. No. Ya, 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 tranquila. Pero es que eso no va a ayudar. De verdad, necesitamos ir con un doctor, Nazario. Hasta ahora ha funcionado. A ver. Cuando me hirieron el brazo, fue lo único que paró la sangre. Tiene que servir también para la cabeza. Eso, pónmelo. Adoro tu seguridad y tu carácter. Pero las cosas no son siempre como parecen. Mi hermano dice que los revolucionarios son todos unos salvajes. Asesinos a sangre fría, Matías. Para el ideal revolucionario lo que busca es una mayor igualdad ante la ley. Mejores oportunidades y bienestar para todos. Que el presidente Porfirio Díaz tampoco se perpetúa en el poder. Que era justo lo que él decía antes de llegar a la presidencia. Pues lo del bienestar no es lo que estamos viendo, Matías. Claro, porque siempre hay quien se aprovecha de las luchas por una causa justa para provocar el caos y en medio de esto, entonces, sacar lo peor de sí. Sí. Y es a mi hermano al que le toca lidiar con eso. Ponte en mis zapatos también. Pero es parte de su carrera, Lucrecia. Es lo que él eligió. ¿Y tú? ¿Qué elegiste? Yo te elegí a ti. ¿En serio? Porque eres un revolucionario, Matías. No. Es simplemente que el progreso no puede ser por unos pocos. Ni el orden que esos mismos pocos impongan a muchos por las malas. Eso es lo que no debería ser, así, Lucrecia. Pues sí. Yo creo que me vas a tener que enseñar muchas cosas. Yo puedo ser tu maestro en todo lo que quieras. Sabes de tantas cosas, sobre todo de cómo hacerme sentir bien. Me dices palabras que entiendo. Aquí, en el pecho que me canan muy dentro de mí, mientras tus ojos me miran. Y es como si me desnudara. Siento como cosquillas. Son mis... Son mis sesiones recorriendo de todo. Sí. Lo siento. Como si fueran tus dedos. Tu boca bajando por mi espalda. Por mis senos. Hasta aquí. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Necesito jengibre, Canela. ¿Cómo hiciste esto? ¿Qué hiciste? Cállate, doctor. Necesito agua. Canela, jengibre y anís de estrella. Si no, nos podemos ir los dos. ¿Eh? Cuidado. Cuidado. Necesitas explicarme, Jesús. Necesitas explicarme. Yo soy un hombre de ciencia. Este hombre estaba muerto. Estudié medicina en la capital. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo lo hiciste? ¡Apúrate con las cosas! A ver, jengibre. ¿Eso está el visto? No. No me aguanto. Con un poquito de ché. Vas a estar bien. Vas a estar bien. ¡Apúrate con las cosas! 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 Gracias por ver el video